La jornada 8 ha servido para que los verdinegros sigan una semana más líderes invistos en la clasificación general del grupo segundo con un total de 22 puntos, 42 goles a favor y solo tres tantos encajados. Ahora el conjunto que entrena que ha fabado se enfrenta a los equipos de la zona alta. El primero de ellos es el Nueva Jarilla que llega a tercero en la clasificación con 18 puntos al municipal hermanos García Mota tras haber vencido en casa al estrella portuense por 4-0. El choque correspondiente a la jornada 9 está previsto para el domingo 6 de noviembre a las 19.30 horas.